Comunidad universitaria, el día de hoy celebramos los 42 años de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestra casa. Fue el 29 de agosto de 1978 que los ánimos de superación profesional del magisterio se volvieron tangibles en una institución que ahora es referente a la educación en México y en América Latina. Somos parte de una historia que surgió para dar mayor solidez académica a la formación de los profesionales de la educación. De aquí que sólo quede agradecer a todas, todos, aquellos que académicos y académicas, estudiantes, trabajadores no docentes y autoridades que con su trabajo cotidiano han edificado esta gran obra. Actualmente, esta universidad la componemos más de 70 mil estudiantes y casi 4 mil académicos y académicas que trabajan arduamente en algunos de nuestros 77 programas de licenciatura y postgrado. Somos también los cientos de mujeres y hombres que apoyan la labor educativa en todos los rincones de nuestro país. Somos una universidad con amplia cobertura, con unidades, sedes y subsedes, en comunidades que arropan a nuestras universitarias y universitarios por la enorme labor que desempeña. Porque la comunidad de la UPN se caracteriza por su disciplina, la creatividad, el entusiasmo. Somos compromiso, pues acudimos al llamado de nuestras realidades para conocerlas, intervenirlas y transformarlas con la investigación, el conocimiento y el profesionalismo. Recuerden que la huella azul permanecerá para siempre. Muestra de ello son los miles de personas egresadas en su cotidiano que ponen en alto el nombre de la pedagógica nacional a través del conocimiento. Porque sabemos que el conocimiento tiene un papel fundamental en las universidades para el cumplimiento del mandato social de atender a la universidad, reconocer las prácticas y considerar formas de enseñanza basadas en la cooperación, actividad de orden colectivo, en la construcción del conocimiento, en estrecha relación con una variedad de sectores sociales que permitan dar a los jóvenes una posibilidad con el compromiso de cobertura y equidad. Lo anterior implica además construir un vínculo con la colaboración y establecer nuevas formas educativas, pero también considerar que la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura son tareas que no están aisladas, sino son sólo el punto de partida para enfrentar los desafíos de la actualidad. Es por ello que a lo largo de la historia de la universidad se han creado vínculos con instituciones de educación superior, centros de investigación e instancias públicas y privadas para fortalecer la trayectoria y enriquecer las experiencias formativas de todas y todos los estudiantes. Sólo por dar un ejemplo reciente de este tipo de relaciones, mencionaré el proyecto del Sendero Seguro y Resiliencia de la Ciudad de México, que se trabaja como parte de nuestra colaboración con la red Ecos, que promueve la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Sin embargo, aun cuando nuestra trayectoria es de gran valor, vale decir que esta no es una celebración como cualquier otra. La contingencia sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, que condujo de forma repentina al tránsito de una enseñanza presencial a una distancia en el Sistema Educativo Nacional, llevó a la universidad a modificar sus rutinas y maneras de formar a los estudiantes. La contingencia sanitaria, sin duda, dejará una huella indeleble por la pérdida de las vidas humanas, particularmente las de nuestros y nuestras estudiantes académicos y académicas, las y los trabajadores, así como las de sus familiares. Un abrazo para cada uno de los que han perdido a sus seres queridos. No se puede paliar el dolor, pero sí podemos, ante la pérdida, revalorar la vida, mirar la importancia de la acción de Aprender y Enseñar, apreciar la amistad, el compañerismo y nuestra experiencia en las aulas. Sin duda, el presente momento histórico, los contextos de salud, sanidad, economía y cultura, son inéditos e inciertos. De suyo nos desafían día a día, pero también son una gran oportunidad para volver a mostrar la voluntad y capacidad de la universidad para formar a los profesionales de la educación. En este momento, quiero enfatizar que a 42 años de nuestra creación, la universidad representa y conserva una tradición de enseñanza, investigación y espíritu crítico que es esencial para la formación de los docentes y otros profesionales de la educación. De igual manera, la UPN es sensible a las principales problemáticas de nuestro país, por lo que en reconocimiento a los problemas ocasionados por la desigualdad entre los hombres y las mujeres, nos hemos posicionado como una institución con tolerancia cero a la violencia, acoso y hostigamiento sexual. Con apoyo, una vez más, de nuestros académicos y académicas comprometidas en esta causa, así como del Instituto Nacional de las Mujeres y la Subsecretaría de Educación Superior. El camino ha sido y será entreverado porque las circunstancias actuales nos han impuesto la necesidad de trasladar la formación profesional a distancia. No somos ajenos al hecho de que esto puede acrecentar las desigualdades, pero no renunciaremos a acompañar a los estudiantes en su aprendizaje, en su afectividad, en sus preocupaciones, en su necesidad de apoyo y comprensión. La universidad pedagógica es una institución plural y diversa, pero también y fundamentalmente solidaria. Con más de cuatro décadas de esfuerzo por profesionalizar a miles de mujeres y hombres, que desde la educación transforman las realidades. Si bien es cierto que la coyuntura de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 nos impone un método diferente de celebración, también es verdad que desde nuestros hogares habrá que alzar nuestra voz y gritar Yo Soy UPN. Reciban un fuerte y caluroso abrazo en este nuestro aniversario. Ante la crisis, la esperanza para un mundo mejor. Reiteremos nuestro lema en su sentido más profundo. Educar para transformar. Educar para transformar.